Mami No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, corazón Que me muero del dolor Si tú no estás junto a mí Se muere mi corazón No te vayas, no te vayas Te lo digo de verdad Porque no me estoy diciendo Que llega la Navidad No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma Te dicen que no te quiero No es mentira, no es verdad No pienses en nada, mi amor No creas esa falsidad No te vayas, no te vayas Te lo digo de verdad Porque no me estoy diciendo Ya llegó la Navidad No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma Clásicos pa' gozar No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas General, no hay importancia para ti Sigue vendiéndole puestos de tuyo No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, corazón Que me muero de color Si tú no estás junto a mí Se muere mi corazón No te vayas, no te vayas Te lo digo de verdad Porque del mes de diciembre Llegará la Navidad No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma Y te dicen que no te quiero Es mentira, no te da No pienso en nada Mi amor, no creas en falsedad No te vayas, no te vayas De lo digo de verdad Porque del mes de diciembre Va a llegar la Navidad No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas Porque se muere mi alma Y que hablando de mambo Coge mambo ahí Eso se llama Es el mambo navideño Ahí Aprendete eso General You crazy, you crazy My brother Tú lo que hiciste así Y ahora me he convertido En tu peor pesadilla Y feliz Infeliz Otra vez Con cariño Para toda mi gente Feliz Navidad Feliz Navidad Otra vez Tú quieres mambo Yo soy un mambo Internacional Ojalá No te vayas Ojalá Segundo No te vayas Ojalá Ojalá Te vayas Ojalá Ojalá É Ojalá Yo conseito Gó ESазд Ojalá Montilla, qué gallo que aguante, vuela ¿Ves? ¡Qué lista, vida! ¡Gracias por gozar! ¡Qué papi, qué papi! ¡Ok, mujer! ¡Arriba! Mujeres, arriba, las manos, los grupos ¡Ahí! ¡Las manos, ahí! ¡Feliz Navidad! ¡A ver, a ver!